Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jake, espero que esté empezando la maravilla y estamos nuevamente en The Broadcast Bien, está el evento de este Heartbeat Catcademy, es un evento especial que ya lo habíamos hecho hace un año Pero esta vez añadieron otro pony, que ahí está, gato de legado Ya tenemos a la pony amante, el pony leona y el pony borra pizarras Aquí están todos Y gato borra pizarras Ahora vamos a ver si, tenemos que abrir 10, al abrir 10 es posible conseguir una de las 4 unidades, así que vamos a abrir 10 en 10 Para que salga por lo menos uno, esperemos Ok, esta ya es una unidad que ya habíamos tenido anteriormente Voy a borra pizarras Suerte El gato amático Así como el de experiencia, tampoco está mal, pero Otra, una exclusiva, otro en serio Y que otro Ah, por fin, me salió Que es el pony de legado Ok Pony león Vamos a abrir otras 10 para que sigan Porque estos nada más aumentan creo que de nivel conforme va sacando estos O sea, no es como que Ah, ok, perfecto Es como que los títulos pueda subir, que me acuerde, que me acuerde, puede que esté en un error Pero ahorita veamos que Otro 10 para casa Casi no farmeé este evento Ya tendría unos 100 yo creo Pero No tuve tiempo Y aquí Pero si es abrir nueve Y no quiero abrir nueve Vamos a usar todos Vamos para atrás Y vamos a Usar Son especiales Que me acuerde ¿Eh? No me acuerdo de donde era Ahí está El gato delegado Uno más 39 Pero como ven No puedo mejorarlo Que la otra vez Si tenía muchísimos Ok Entonces vamos a Organizar Y yo creo que vamos a poner A los especiales del evento Aquí están Aquí está Aquí está el nuevo Gato delegado Un gato serio Que representa a su clase Quiere ser un oficinista Espléndido Puede adelantizar enemigos Rojos y negros Ok aquí pues Ahora no sabemos Tenemos que aumentarlo Vamos a fin de confesión Perfecto Bueno Aunque aquí Ah ok Queda aquí Unidades de cadenca Nada más Estas son las que pueden Pueden participar La ventaja es que Estas ya las tenemos un poco más Vamos a ver Que onda con este Vamos a aumentar De este Que parece Jotaro El cuyo Sabe en cada uno Es esta Rápido eh No hubo tanto problema Y lo bueno que conseguimos Cartitas de amor Respuestas tímidas Que casi siempre es bueno Aventar a este Porque Es más rápido Y baja bastante Ya lo tenemos aparte Bueno de ver Que aquí ya hay un problema Que ya no se empiezan a A bajar Vamos a esperar Vamos a esperar Un poquito Antes de sacar a todos ¿Qué conoce? Bien Tenemos algo Vamos a ver Como atacan Este Se le avienta Se le avienta Y como que confiesa Su amor Curioso Es interesante Ok Ya se puso Pong Espero que lo pueda lograr Porque no se Ya no tenemos Para poner Y aparte Que tengo No se tanto ¿Cuántos niveles Se ven? Solo amigos Espera 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 Que lleguen Y mientras subimos Un poquito más El dinero Para poder Contraatagar Y va Bueno Bueno esto Dora más La de la tamante La de la tamante La ventaja De esto Es que Atacan desde atrás Entonces Poco a poco Podemos ir avanzando No se Ahí se, machos. Creo que sí, creo que sí logramos. Bien, aquí ya puedo seguir más, porque ya he derrotado los brazos y los puedo seguir bien. Bien. Aquí tenemos este, fin de otra confesión, curioso, en condiciones igual nada más esos. Ahorita ya se ponen más punks, entonces quién sabe si lo pasamos, porque no tenemos tanto nivel. Este tipo de habilidades son más que nada para los eventos, casi no son utilizables en maneras normales del juego, porque no puedes poderlos naturalmente. Tienen que ser forzosamente con las cápsulas de aquí. Mientras así dificulta más todo. Ahí está. Ah sí, eso queda un montón. Bien, 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 vamos a tomar. Bueno, llegando al árbol yo creo que va a haber las cápsulas, entonces no hay problema. Bien. Así que aquí va a salir. Lo entiquete. Perfecto. Vamos a abrir las que tenemos, estas, para ver si podemos aumentar. Pues bueno amigos, espero les haya gustado este evento. Está curioso para conseguir unidades y agregarlas a la colección. Yo soy Diego, recuerden darle like, compartir, suscribirse por si hay amigos que si les gustó. Comenten, coloquen me gusta y bueno amigos que estén maravillosos. Adiós. Conos. Conos. Adiós. 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 Además. ¡Suscríbete!